Sí, en la sección ordinaria, bueno, que estaba en el despacho de comisión, donde el bloque de Cambiemos había propuesto a iniciativa del Departamento Ejecutivo aprobar un contrato alquilando una propiedad por 3.200.000 pesos. Esto es el 50% del valor de la propiedad. Nosotros entendíamos que tenía muchas falencias desde lo técnico, y desde lo político y desde lo ético. Digamos, la casa se la van a alquilar al primo, y nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Además, faltaba la escritura, faltaba un montón de documentación. El bloque de Cambiemos, si bien había hecho un despacho aprobando, tomó cuenta de esta inquietud de todos los bloques opositores, y decide en esta sesión remitir nuevamente el expediente al Departamento Ejecutivo para que se haga un nuevo contrato. Desconozco los términos, cuando ingrese nuevamente voy a tomar posición al respecto. ¿40% de aumento de las tasas? 40% de aumento de las tasas se convalidó ayer en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, en un hecho inédito, creo yo, en la Provincia de Buenos Aires, porque vos sabés que la Asamblea se compone de concejales y mayores contribuyentes. En los votos de los concejales, la negativa triunfó por 12 a 8, con lo cual terminan convalidando el impuestazo en General Rodríguez, los mismos contribuyentes que en su mayoría eran de Cambiemos, y a decir del secretario de Gabinete, Santiago Bonino, en su mayoría eran de la UCR. Con lo cual la gente tiene que saber quiénes son los que... Yo lo decía ayer en la sesión, no sólo votaron un 40% de incremento en la tasa de servicios generales, sino que modificaron el modo de incremento posterior. ¿Me seguís? Esto es que lo atan con una cláusula gatillo al aumento de los compañeros municipales cuando se sienten en paritarias. Te doy un ejemplo, en enero se sientan, le dan un 40% de aumento, automáticamente aumenta la tasa de servicios generales. Y el vecino común se va a dar cuenta de ese incremento cuando le llegue la boleta a la casa. No va a quedar, si se quiere, ninguñada la figura de la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Con lo cual ayer se votó algo, para mí no registra precedentes en la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo comienza a tener vigencia el aumento? Bueno, desde ayer, 48 horas para que firmen el acta un concejal y un mayor contribuyente, a partir de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!